Ahora pasamos a temas de salud. Durante la Jornada Nacional de Vacunación realizada el pasado fin de semana, fueron atendidas gratuitamente en Medellín 4,963 personas. Esta jornada incluyó la aplicación de 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades. Este mes, 37,575 personas han sido vacunadas en diferentes centros asistenciales de la ciudad y la cobertura en niños menores de 5 años es de 82.5%. La Secretaría de Salud de Medellín anunció que aún está disponible el servicio de vacunación gratuita y los puntos, horarios y disponibilidad se pueden consultar en la línea 444-4448.